Un jugador lo saca a un grupo de gente, desde el tipo que lo trae al club, hasta los técnicos que lo entrenan, los preparadores físicos, las señoras que le hacen de comer, las que lo controlan en el colegio, el psicólogo que por ahí lo puede ayudar individualmente y no colectivamente para jugar mejor, sino como persona. Entonces nadie sacó a un futbolista individualmente. Todos colaboramos para eso y desde ese lugar se tiene que hacer este trabajo. Porque si no, se pierde el objetivo. Eso es como cuando dijo alguien hace poco que los jugadores tienen que ir a estudiar el secundario para tener inteligencia táctica. A ver, yo tengo mil motivos por los cuales mi hijo y considero que un individuo tiene que estudiar. Mil. Y mis hijos ya saben que van a estudiar hasta el día que se mueran. Porque la capacidad de aprender uno no la puede perder nunca. Ahora, decir semejante estupidez que hubiera dejado fuera del fútbol a Jose Mangarrin, Chagüero, Maradona, Tebe, Romario, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir? Porque hagamos este ejemplo entre todos. Se acercó un día el presidente de River, yo estando ahí me preguntaría, hipotéticamente, te hace una pregunta, decime, este es Pibihuaín, Gonzalo, que lo acaba de vender el Napoli a la Juventus en 100 millones de euros. ¿Lo teníamos acá en River? Si no, pero yo lo eché porque en segundo año se llevó tres materias y repitió. Me tengo que refugiar en la embajada de Israel porque me asesinan. Entonces, como discurso, queda hermoso. Esos que dicen, acá hay que no estudia, no juega. Pero ¿qué hacés? ¿Lo echás todo eso? ¿Y qué ponés? Entonces, ¿cómo hacés? Cuando vos traigas a un jugador, ¿qué le decís? No, primero hacés una monografía de Humano Demasiado Humano de Nietzsche y después una interpretación del Ulises de Jean Joyce. Y ahora después vamos a ver si juegas bien y te incorporo. Nada que ver. La educación es responsabilidad de los padres. Entonces, la institución lo que hace, le hace, como en mi caso, nosotros le hacemos firmar un compromiso educativo a los padres. Porque la responsabilidad de ellos, el club monta toda una infraestructura. Vamos, hablamos en la escuela, lo inscribimos, tenemos gente que controla cómo le van las materias, pero la responsabilidad del estudio es de los papás. No es que la mamá se quede a la casa a ver cuándo me invita a Mirta de Gran y el padre pensando en el BM que se va a comprar cuando el nene juega y que además quiere que vos se lo devuelvas, doctor en Historia y el Arte recibido en Berkeley, mientras ellos están con una mano así en la casa. Bueno, no existe, lamentablemente no existe. Voy a terminar, Rubén, ya que estaba hablando de los jugadores, bueno, no jugarían los Messi, porque me gustó el ejemplo este que hoy nos diste de las piernas. Bueno, eso por ejemplo, el profe, en un momento, se puso de moda la sinantropometría. Sinemovimiento, antropometría, estructura, estructura del movimiento. Según el somatotipo de Hick Carter, se detectaba, de acuerdo a las medidas sinantropométricas, el individuo en qué deporte podía destacar. Se intentó hacerlo en el fútbol. Yo no lo tengo acá, pero yo pongo una diapositiva de dos piernas, acortada la diapositiva así, que están tiradas las dos para el mismo lugar, para el sector derecho. Así. Muy mal, pero se ve. Producto de una pequeña poliomilitis que tuvo el individuo cuando nació. Pero con un agravante. Ese tipo, además, tenía la columna vertebral, que era una S. Y en un estudio psicológico que le hicieron antes de viajar a jugar una vez, se detectó que tenía un pequeño, pero muy pequeño, retraso mental y pocas posibilidades de convivir en grupo. Después pongo la parte de arriba. Se llamaba Manuel Los Santos, le decía la rincha. Entonces, cuando hablan de esas cosas, sin saber, dicen, no, bueno, porque el modelo, el jugador tiene que medir. Una vez fui a Villa María a hacer una prueba de jugador. Y la noche anterior me reuní con los entrenadores y me dijeron, bueno, ¿y la talla? ¿Perdón? Sí, la altura. Pero no está claro entonces. Yo no voy a jugar de fútbol, no de básquet. Lo que tenemos que jugar, a mí no juegan más. No, cuando viene a mí, si me vienen un metro, no veintiuno, no veintiuno, no importa nada. O como pasa alguna vez en los clubes, que uno llega y los entrenadores, lo del área selección. El mapa del... Porque ahora está otra nueva, más que ustedes no la conocen, ahora está el mapa también. El mapa del equipo. Porque siempre se inventan pagar. Entonces yo le pregunté, ¿qué es el mapa del equipo? Y no dice para saber dónde no hacen falta. ¿Qué es cómo dónde no hacen falta? A ver, usted tiene dos delanteros, la división. Uno es Agüero y el otro es Tevez. Y viene Messi. Ah, no, usted no lo incorpora porque a usted le falta un tres. Lo echa. Entonces al revés. Yo busco jugadores que sepan jugar. En el puesto se lo encontramos nosotros. Esa es otra historia.